Pues qué tal amigos, cómo están todos ustedes, muy buenas noches, bienvenidos a su programa de I en Arte, de Radio El Consciente, y bueno, pues de verdad que estamos en un evento espectacular aquí en Polanco, en la calle de Edgar Allan Poe, número 94, y estamos aquí con nuestra amiga la maestra Janet Cecín. Maestra, buenas noches, ¿cómo está? Hola Miguel, muchas gracias, muy bien, gracias por estar con nosotros, acompañarnos como siempre en nuestros eventos, siempre nos hace el honor de estar pendiente, y aquí estás con nosotros echándonos porras, porque ya sabes, todo esto de la organización de eventos, nosotros somos organizadores de eventos de arte, aparte de ser pintores, y Bernardo Escultor también, pues sí, es chamba, ¿verdad? Como dicen, pero muy contentos, gracias a Dios, aquí estamos conviviendo con varios artistas, son 22 artistas los que nos están acompañando, y pues hay pintores y escultores también, entonces pues aquí estamos, muy contentos. Claro que sí maestra, y sobre todo, qué bueno, grandes personalidades que inauguraron este gran evento, como el maestro Francisco Romero. Nos hizo el honor de acompañarnos y de inaugurar nuestro evento, y la verdad para mí es un honor tenerlo aquí, que tiene unas esculturas espectaculares, la verdad, y pues qué mejor que él que haya inaugurado este evento. Sí, claro que sí maestra, porque bueno, de alguna manera, él también es un gran promotor del arte, y usted es una mujer incansable, que le gusta estar promoviendo el arte, así como el maestro Bernardo Montaño. Así es, aquí andamos, te digo que trabajando, pero muy contentos. Maestra, me gustaría preguntarle, este, cuánto tiempo va a estar abierta esta exposición, para que nuestros amigos aprovechen este fin de semana, y vengan a comprar obra. Claro que sí, estamos a partir de hoy, hasta el 2 de, estamos en agosto, verdad, el viernes 2 de agosto, ya cerramos el espacio, de los 22 artistas. Y aparte maestra, que nos regalen sus redes sociales, por si alguien no puede venir, pues que se ponga en contacto directamente con ustedes, para que pueda comprar obra. Claro, aparte de comprar obra, también invitamos a los artistas a acompañarnos a nuestros eventos, que organizamos nosotros una vez al mes, en diferentes espacios de la Ciudad de México, también los invitamos a participar. Y me pueden localizar en mis redes sociales, como Facebook, estoy como Janet Cecín, ahí me pueden localizar, en Instagram, como Janet Cecín, y en yabear.com también. ¿Qué es la página oficial? Es la página oficial, yabear.com. Muy bien, la verdad es que bueno maestra, este evento está sensacional, porque pues vemos a muchos artistas muy contentos, verdad, y sobre todo que han expresado lo que ellos sienten. Así es, no, hay unas obras espectaculares, vale la pena venir a verlas, y vale la pena llevarse una para su casa. Claro que sí, recuerden que el arte no se devalúa, además es tema de conversación, y finalmente maestra, algo más que gusta agregar. Pues ahora sí que gracias Miguel por acompañarnos, como siempre, y pues gracias a todos ustedes por escucharnos y seguirnos también. Claro que sí. Bien amigos, pues ya tienen hecha la invitación, y recuerden que están aquí en su programa de I en Arte, de Radio Consciente, de Ecología Consciente. Maestra, muchas felicidades. Muchas gracias Miguel. Gracias.